Grupo Cero Televisión Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Hola a todos Ahí vamos a cantar un poquitín Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esfera del sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacernos los terribles de provocación Y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca Hola, muy buenas Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de escenas salvajes Y bienes naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y se dirán de costado Ya caerán El hombre humano Retiene sus miseria Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Y piedras Y tiros Y tiros Al corazón Y a la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Que se espera Al el sol Podemos alegrinar Sobre la tierra Hacer de sostenible De tu vocación Intendernos Sin pregurar Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Muy buenas Bienvenidos a todos Estamos Aquí en casa Cantando poemas Del gran poeta Miguel Oscar Menaza Que tenemos Vamos a hacer Entonces Vamos a pasar a la canción Hemos cantado La canción Que se llama Arte Poético Ahora vamos a hacer Otra Que se titula Salta Corre Brincando Hacia el amor Buenas tardes Silví Salta Corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar Sin pensar En el tiempo Sin fe Pum 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 Salt Corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Pum 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 Caino Agítate con dulzura Extrema Aullar En el tiempo Se percibe Avergonzado Avor Enfrentado A tu danza vital Lejaría Insondable Movimiento De ave O potro Enloquecido Pum 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 Salta Corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Pum 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 Con su olor Con su olor A desgracia Que la vida Que la vida Los colores De la vida Te dejan Ciego Y así Sabiendo Lo hace morir Tranquilo Sin deberle A la vida Nada Ni a ningún Dios extraño Nada Ni a espíritus Ni a espíritus Modernos Ni a la carne De nada Pum 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 Salta Corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Pum 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 Sin deudas Alboros Por el movimiento De los astros Habrá Cuanto amor Si preciere Moverse O volar Así Sin nervios Sismos O cálculos Perfectos Así Se muere Y se vuelve A nacer Así Se muere Y se vuelve A nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Pum 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 Salta Cora Brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar si quiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Salta, corre, brincando hacia el amor Muy bien Muchas gracias, muchas gracias por acompañarme Cantando, cantando Podéis compartir el video para que seamos más a cantar Entonces vamos a hacer una canción de amor Una canción de amor En el intento de darte todas las horas Para ti las horas en mil pedazos para darte más Abrí el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tamo feliz De sudor insombrable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca has dicho alguno Nunca has dicho alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible Un collar invisible En el intento de darte todas las horas Para ti las horas en mil pedazos para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Mueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonia Mi pequeña agonia Eso es Entonces Vamos Vamos con esta Entonces Yo sé que por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una canción Que se titula Tu fuego Era el fuego Tu fuego Era el fuego Tu fuego Era el fuego Madero De la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz, deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardió todo el tiempo Ardió todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío la tarde Escupillas sobre mí A nebres como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serena vos te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era una seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos Seguimos Tenemos algunas canciones Vamos a seguir Muchas gracias a Alexandre Me gusta que te guste Bueno, vamos a hacer esta El grito Vamos a cantar el grito Un poema de Miguel Oscar Medaza Estoy perdido Entre nubes de olvido Tancos Una multitud abriendo a puñetas Un futuro Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Flameando banderas De invieras Hombres, mujeres La voz del pueblo Levantándose Sobre todo El idioma La voz del pueblo Gritándose A sí misma El hogar Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos A implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo El idioma La voz del pueblo Gritándose A sí misma El hogar Un pueblo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos ya No vamos ya Nunca más Volveremos A implorar De rodillas Y pondremos Y pondremos En la canción Llegando En el aire hasta nosotros, la voz del pueblo levantándose sobre todo, la voz del pueblo gritándose a sí misma, un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. City, el grito. Muy buenas noches, bienvenida al jazz. Muy buenas, has visto un poco de alegría un sábado a la noche desde Facebook. Desde Facebook. Nuestro lugar de encuentro. Nuestro gran salón, nuestra sala de actuación. Entonces, bueno, voy a cantar. Voy a cantar ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Conmigo, conmigo, que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales con Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes, escribirán acá sus grandes poemas. Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantó? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Seguimos un poquitín. ¿Qué tal jazz? Bueno, entonces, seguimos con esta, por ejemplo, o pasamos a esta. ¡Qué difícil de ir! En la noche cuando nos encontrábamos. No, aquí no va, ¿no? Aquí no va. Si yo hago así. Una noche cuando nos encontrábamos. No, lo voy a cambiar por aquí. A ver. La voz va cambiando. Te crees cómoda en una situación y hay que cambiar porque ya no es eso. Hay que buscar otra. Vamos a ver. Éramos millones. En la noche cuando nos encontrábamos. En la noche cuando nos encontrábamos. La plenitud, la oscuridad, nacía en nosotros. ¡Hola, estáis! ¡Hola, estáis! ¡Infinitos corceres enamorados! En la noche en la noche en la noche, de amor eterno, hundíamos en nuestras carnes, palabras provenientes de la locura del sol, Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Éramos como las flores Crecíamos en el silencio la noche Tus gritos de amor atraían hacia nosotros A los fantasmas de la bruma Tus gritos de amor atraían sobre nosotros A los fantasmas de la bruma En la noche cuando nos encontrábamos La plenitud, la oscuridad, la silla de nosotros Infinitos corceres enamorados En la noche éramos eternos En silencio volviendo a vivir Éramos millones En silencio volviendo a vivir Éramos millones Éramos millones Éramos millones En silencio volviendo a vivir En silencio volviendo a vivir Que, bueno, voy a hacer esa canción Es un poema maravilloso Un hombre solitario Un hombre solitario Un hombre que se le va a llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre solitario Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Brújula, cascada en una dirección Siempre diferente No tiene norte No tiene norte No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y no sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En un campo de batalla Y alguna tarde esplendirá Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inacible Se pudre y no se pudre Se muere y canta a la vez Se deja volar y para caer Pesadamente Pesadamente Corta sus alas Pérdigo de luz El hombre Un perfume Una música Una música A punto de ol Olvidarse Abro la boca Abro la boca Y en un voz de sol Un hivernesal Aspiro profundamente De tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Hombre Ave solitaria minúscula y grandiosa Vuelo Vuelo tembloroso El último paz Vuelo tembloroso El último paz Una música Una música A punto de ol Olvidarse Un hombre 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 Vamos a hacer un... Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Después de tantas amores Yo te diré, yo vine te diré En revoz, yo vine en un mesdames Y yo vine en un mesdames Y yo quería que tú m'aimes De una manera noble A veces yo no estar aquí Para que tú me supones Y imagino mis pas Résonant dans des villes Où des rues Je me perdais jusqu'au pas Des portails d'hiver Où les cathédrales se dressaient Des billes de bière de siècle Me mettaient dans un bar à l'odeur de friture De paquet de paquet de vin Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur C'était plaisir C'était plaisir Une chanson Je revenais Je revenais si étrange Que je pensais Que je pensais T'inventer l'amour De nouveau Mais cette fois-ci Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Et je viens de te laisser Je suis Laila Une chanson Je suis Laila Une chanson Je viens de te laisser Je suis Laila Y... 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 Muchas gracias Bravo Norma Je suis Laila Une chanson muchas gracias bueno ahora vamos a hacer vamos a seguir gracias Susana seguimos, seguimos besitos los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar el enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones el enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones la poesía la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo bueno, seguimos voy a hacer soy toda tuya soy toda tuya toda tuya vamos, a ver qué tarda no me mal atraves más pésame un poco aquí no me mal atraves más pésame un poco aquí mira mis labios desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más bésame aquí tortúrame tortúrame bésame aquí aléjate y no me pegues más mira mis labios desiertos para ti mira mis labios desiertos para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Soy toda tuya, soy toda tuya, una canción de Miguel Oscar Benazá Y tiene más, tiene más Así que vamos a hacer una canción Así para, muy buenas Andrés Para darnos fuerza a todos Vamos a decir, para darnos fuerza a todos Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Padre es una carne abierta al sol Mi Padre es el oriente Mi Padre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Nascí de los seres agonicos Una combinación imposible Nascí de los seres agonicos Nascí de losismos ¡�린 agonicos! Sal frecimiento qualificamos Atómico silvestre, fui desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites, explote también contra mi mirada, y volando en pedazos, soy el que agranda en un universo. Nací feroz, Atómico silvestre, Nací feroz, Atómico silvestre, y volando en pedazos, soy el que agranda en un universo. El que le quita los límites al ser, y volando a él a luz, astro, astro de los encuentros. Nací feroz, Atómico silvestre. 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 Muy bien, muy bien. ¡Bien! 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 muy difícil de cantar, muy difícil de cantar, estás cantando jazz muy bien, muy bien, del mismo revés, mientras me matas, mueres, por amarillo, las cadenas que nos atan, nos atan a las mismas palabras, la reguera es continuar, la reguera es una manera de decir que el hombre no existía, una manera de decir que el hombre no existía, pausa, alondras, pausa, alondras, cantoras, pedazos de rubicundas, rosas, sobre la salobre ruina, metabólica, urdiendo en tu piel un afilado nido de serpiente, manzanas y estaves, naranjas, azales en flor, plantas acuáticas, mi amor, mi pecado primero, aquella idea fugaz, contra mí mismo, aquella idea fugaz, contra mí mismo, en mi pecho los frutos ácidos del otro dios, ásperos vinos, pananas, gargantas, desgarrarán, no quiero morir en el desierto, ni en alta mar, ni en las piedras, donde el amor desencajado sucumbe, no quiero morir por el amor, ni por mi patria, ni por mi patria, ni por mi amada brutal, la poesía, no quiero morir por mi patria, ni por mi amada brutal, la poesía, suena, no quiero morir por mi patria, ni por mi amada brutal, la poesía, ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Muy bien! Bueno, hace cuanto te hay tiempo que estamos cantando. Podemos dejarlo ahora, podemos seguir un poquitín, nunca se sabe. ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un mundo. Había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores reinaba. Reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres. ¡Vamos! Para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. ¡Vamos! De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura humbrienta de porvenir. ¡Libertad a los cuatro vientos! Amor loco y vivaz entre las letras, una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. ¡Vamos! Todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo. Gritando, engudeciendo para no morir. Recortando, olvidando todo para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de hambre con los sombrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Quise ser. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. La vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor. Porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que produjo. Le fui poniendo alas, brujías electrónicas, motores supersónicos. A mi cantos, mi cantos, mi cantos. Y creciendo, hice versos y creciendo. Y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. El amor existe y la libertad. Un poema de Miguel Oscar Melaza que estamos muy felices de poder cantar. Bueno, seguimos muy pronto. Volvemos y traemos quizás nuevas canciones. ¿No? Nunca se sabe. Bueno, ya veremos. Hasta el próximo día. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Sigamos cantando. Hagamos circular el video. Así más gente canta esos maravillosos versos. Gracias a todos. Hasta muy pronto. Chao, chao. Chao, Laura. Chao, Jazz. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad. Esto es publicidad.